Este canto que en mi voz te alegrará Es el canto de Aragán que hace vibrar mi corazón Este canto que en mi voz te alegrará que me lo enseñó mi madre que me rompe la garganta cuando canto a quien me quiere veré recordando a quien me falta no es la falta de amor que más de amor alcanzará cuando cuando canto en oración a nuestra Virgen de Piera en oración en oración en oración en oración en oración en oración